Ahora quiero preguntarle si sabía usted que la cifra de mujeres detenidas supera la capacidad de las cárceles y es que en el día de la no violencia contra la mujer se conoció que hay detenidas casi dos mil. Por muchos es sabido que el sistema penitenciario es una dependencia del Ministerio de Gobernación que presenta debilidades en su funcionamiento. No obstante, los centros de detención también son utilizados por mujeres que se han excluido en la comisión de diversos delitos, por lo que en la actualidad el número de privadas de libertad es significativo, de tal manera que el hacinamiento también es evidente, pues sobrepasa el número establecido. En el caso de las mujeres son más de 1.800 féminas que están recluidas en áreas para tal efecto. Obviamente el tema de los centros, todos han sido sobremencionados, el referente. Tenemos el centro de detención femenina para cumplimiento de sentencia, donde fue creado únicamente para albergar a 125 mujeres. Al día de hoy son más de 500 personas, en este caso sexo femenino, que están borrando prisión y cumplimiento de sentencia. Y cada uno de los centros, en efecto, ha dado un alto grado en el incremento en los últimos años, y obviamente en el tema de reclusión. En teoría, únicamente existen dos centros de detención para mujeres en el país, pese a que en los departamentos también se alberga a reclusas. En síntesis, los centros de detención exclusivamente para mujeres en Guatemala son solamente dos. Tenemos el preventivo de la zona 18 de Santa Tareza y el de cumplimiento de condena COF en Reyjane. Los que están en el interior del país son centros que permiten la categoría de reclusión de manera separada para hombres y mujeres. Desde el año 2000 a la fecha, el incremento de mujeres en centros carcelarios mantiene un aumento considerable, pues antes había un promedio de 350 privadas de libertad, mientras que ahora hay más de 1.800. Y esta cifra tiene tendencia a seguir creciendo. Por esta razón, las autoridades ven necesaria la creación de más infraestructura. Los centros carcelarios para mujeres, como me digo, son todavía parte de este modelo de granja de cumplimiento. Son centros que se generaron para determinada cantidad de personas y un perfil criminológico muy general. Al día de hoy tenemos alta peligrosidad, alta vulnerabilidad, pertenecientes a pandillas o maras, exmiembros de cada uno de los escenarios, detectivos, protegidos. Entonces, todo este tipo de dinámicas con la misma estructura es un poco complejo, pero no imposible. De igual manera se tiene que ejecutar la orden judicial, pero sí es meritorio el cambio ante toda la estructura, un fortalecimiento paulatino, la ubicación por cada una de las funcionalidades de los centros. Telediario, información actual.